No me hablan las paredes, soy un fantasma Que se pierde en el laberinto de tu corazón Delirando vivo por tu amor Respirando tu silencio Voy en un viaje sin regreso Me haces falta tú, te hago falta yo Lo quisiera saber La noche nunca estuvo tan hermosa Los perros nunca ladraron así La luna sobre la ciudad Hay que saber cuándo decir adiós Lo sé, pero contigo no Estoy locamente enamorado de ti Alguien como tú se merece lo mejor Quizá yo no lo soy Alguien que te pueda entregar el corazón Quizá yo no lo soy Me hipnotiza tu presencia Soy un adicto a tus labios Y me resisto a perderte Me haces falta tú, te hago falta yo Lo quisiera saber La noche nunca estuvo tan hermosa Los perros nunca ladraron así La luna sobre la ciudad La luna sobre la ciudad Hay que saber cuándo decir adiós Lo sé, pero contigo no Estoy locamente enamorado de ti Alguien como tú se merece lo mejor Quizá yo no lo soy Alguien que te pueda entregar el corazón Quizá yo no lo soy Alguien como tú se merece lo mejor Quizá yo no lo soy Alguien que te pueda entregar el corazón Quizá yo no lo soy Quizá yo no lo soy Alguien que te pueda entregar el corazón Quizá yo no lo soy Quizá yo no lo soy Quizá yo no lo soy